Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Ok, voy a hacer un intento de dar una explicación sobre cómo tocar esta canción Acordes Re sostenido La sostenido mayor Do menor Sol sostenido mayor Re obviamente es mayor Bueno, para explicar sobre el adorno Usa acordes de terceras Entonces ponga atención en los dedos que voy a poner para tratar de explicar cómo es la escala Primera cuerda El fret checa el dedo Segunda cuerda Ahora se mueve idéntico Hasta el tercer fret Aquí este dedo nomás se mueve uno Y a esta parte Sube la segunda cuerda y el tercer fret Ahora este dedo sube nada más arriba Y el de abajo está suelto Ahora este dedo se queda aquí mismo Y ahora en la tercera cuerda tocas en el tercer fret con el siguiente dedo Y esa es la escala Bueno, esa es la escala que vamos a usar Entonces empieza así En Re Con este ritmo Es un golpe En el cuarto bajo Luego sube arriba Dos rasguidos Un golpe y dos rasguidos Un golpe y dos rasguidos Nada más lo hace Una vez Mira, así Y se va el adorno Entonces el adorno se queda así Ahora checa nada más las veces que lo toco Ahora subes el siguiente do Tocas las segundas dos cuerdas Puedes tocar todos los tres Tocas las segundas dos cuerdas Y al final Usa esto Es una corda de La ha sostenido Pero es una inversión Es lo mismo que hacer esto Nada más que está invertido Lo vamos a hacer en dos partes Por ejemplo, dirá Primera parte Segunda parte Tercera parte Tercera parte Luego este do dos Y hacer el acorde final Creo que esa es la mejor manera de explicarlo Porque si te lo explico más a detalle Tú no vas a usar tu oído Y lo importante aquí es Usar tu oído Para que puedas desarrollarlo un poco más Simplemente Tienes que terminar la guitarra Y checar la escala Y con esto Poco a poco Te vas entrenando Para que puedas Entrenar más bien tu oído Bueno, espero que te haya servido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!